Cuando nadie te quiera, cuando todas te olviden, volverás al camino donde yo me quedé. Volverás como todos, con el alma en pedazos, a buscar en mis brazos un poquito de fe. Cuando ya de tu orgullo no te quede ni goza, si la luz de tus ojos se comience a apagar, hablaremos entonces del amor de nosotros, y verás que mis besos, los que tanto desprecias, van a hacerte llorar. Música Cuando nadie te olviden, si el destino implacable, quiera ver tu final. Tú estar en el camino donde tú me dejaste, con los brazos abiertos y un amor inmortal. Música 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 Música